¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido aquí en el canal Y yo, pues, voy a ser sinceros, estaba terminando de preparar el vídeo, que iba a decir, vaya vídeo más completo Con todo lo de Molina, con la prioridad para renovar, lo del Pachaspino que ya lo he encontrado Bueno, tenía lo de Joao para comentar también, la convocatoria obviamente porque jugamos esta noche Y de repente, estoy por empezar a grabar, tengo que cambiar prácticamente la prioridad del vídeo Porque Memphis Depay se ha roto, se ha lesionado y el Atlético de Madrid ha sacado un comunicado hace escasos 10 minutitos Así que no voy a perder mucho más tiempo porque este vídeo, ya os digo, es súper completo Así que rogaría que le deis muchísimos likes, que os suscribáis si no estáis suscritos Que me dejéis en los comentarios lo que queráis y sobre todo que lo veáis hasta el final, ¿vale? Ya os digo que es súper, súper completo Bien, empezamos con la convocatoria para el partido de esta noche Que vemos Gerbic, Gomis, Poblac no está, Jiménez, Reguilón, Doherty, Molina, Bitzel, Hermoso, Marco No está Savic, Condogbia, Depol, Coque, Lemar, Saúl, Carrasco, Barrios Y en la delantera no está Memphis, Griezmann, Correa, Morata, Carlos Martín Que ya hablamos ayer de lo que podría ser el futuro de Carlos Martín Y acto seguido, ya digo, estoy grabando esto a las 15 horas 46 minutos y a las 3 horas 28 minutos El Atlético de Madrid ha sacado un comunicado sobre que Memphis sufre una lesión en el sóleo derecho No es, y de eso ya se han encargado toda la prensa de decirlo No es el mismo sitio donde tuvo la lesión que le ha tenido apartado los terrenos de juego unos 24 días El delantero comenzará a recibir sesiones de fisioterapia Se someterá a entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución Como vimos ayer, en el entrenamiento del martes 2 de mayo previo al encuentro ante el Cádiz Y esta noche se tuvo que retirar por sentir unas molestias en el rondo al inicio de la sesión Nuestro delantero había evolucionado positivamente de una sobrecarga que había presentado en ambas penas los últimos días Por eso, por eso el lunes hizo el entrenamiento con los titulares El lunes hizo el entrenamiento con los titulares y dije yo Probablemente como ha estado muy fuera de los terrenos de juego Bueno, muy fuera no, ha estado fuera de los terrenos de juego El chico pues todavía muscularmente no estará con el ritmo que tienen todos sus compañeros Por eso no le fuerzan la máquina Pues bien, en el día de ayer, a pesar de no forzar la máquina, volvió a lesionarse ahora en otra zona Las pruebas a las que seamos sometidos por parte de los médicos del club indican que sufrió una lesión en el solio derecho El 9 rojo y blanco empezará a recibir próximamente O sea, sí, próximamente, veremos cuándo Sesiones de fisioterapia y se someterá a un entrenamiento de readaptación Quedando, como siempre, la frase favorita del departamento de comunicación en los partes médicos Quedando pendiente de evolución Pues malas noticias, vale, malas noticias La convocatoria no está Memphis El jugador holandés que no levanta cabeza Que no levanta cabeza Y de verdad, el otro día marcó un golazo Y nos hace falta Nos hace falta porque este tío, cuando está bien físicamente, tiene algo Una pena Pero bueno, ahora, en principio, gente Tengo que deciros Pasaría a ser la alineación Gerbic en la portería Derecha Molina Que ahora hablaremos largo y tendido de él Línea de tres de centrales Jiménez Bitzel Hermoso De la izquierda tenemos a Carrasco Arriba, en el medio, tenemos Coque En el medio Y a la derecha de Paul Y a la izquierda, Lemas O Barrios Quiero, eh Quiero creer que en algún momento Simeone pondrá Barrios Y arriba, pues, confirmamos En principio Griezmann Morata Ya que el Griezmann Correa no le salió muy bien Pero, bueno, vete tú a saber Al final, vale Griezmann Morata Creo que es más lo que Lo que podría sacar Diego Pablo Simeone Para enfrentar al Cádiz Club de Fútbol Y dejamos esta mala noticia Y nos centramos un poquito Ya en lo que son Noticias positivas Rumores Confirmaciones Y un montón de cosas Que hacen Eh... Pensar Bueno, no, miento Antes de los rumores Y las confirmaciones Vamos a seguir con noticias negativas Sí, sí La noticia positiva La vamos a dejar Para el final Para irnos Con Con buen sabor de boca Con el lío de Memphis Vale Se me habría olvidado Que tengo que comentar También El tema de Lampard Con Joao Félix Joao Félix está Totalmente Defenestrado En Londres O al menos Esa es la sensación Que quiere dar Frank Lampard El inútil de Frank Lampard Porque es un inútil Y tengo mis razones Y mis pruebas Para demostrarlo Esas son las razones Que quiere dar Este señor Que se ha encontrado Con un banquillo Que ni siquiera merece ¿No? Se supone que según el diario As da la razón al Cholo Según yo No es que le dé la razón al Cholo Es que Joao Félix Aquí en Madrid Cuando era suplente O cuando sus minutos bajaban Era todo el rato Aspavientos Todo el rato ¿Os acordáis? Del episodio del peto Del episodio de no Ni siquiera mirar la cara Para meterse en el banquillo De filtraciones De tonterías Y de un montón de cosas Que hacían muy difícil La convivencia Y que hacían muy difícil También es verdad El trabajo A los medios de comunicación A los canales de Youtube O a quien sea Que es Ver o creerte Realmente Que Simeone Era el malo Y creer que Joao Félix No tenía absolutamente Nada malo Y simplemente Él se dedicaba A trabajar Cosa Que al final Se acabó demostrando Que era totalmente falso Declaraciones ¿Vale? En el día de ayer Del entrenador Del Chelsea Necesito encontrar Una estructura clara Una idea clara De cómo trabajar sin balón Y ese es el reto De Joao Félix Ojo Ese es el reto De Joao Félix Tener Una estructura clara Y una idea clara De cómo trabajar Simeone Yo me acuerdo En una rueda de prensa No sé si fue Este año O el año pasado Creo que fue el año pasado Habló de que A Joao Félix El talento lo tenía Pero que sin trabajo No iba a ningún lado Y parece ser Pues que El inútil de Frank Lampard Porque es un inútil Piensa prácticamente Piensa prácticamente Lo mismo El Chelsea Ya vimos ayer A nueve puntos Del descenso En una temporada Lamentable Horrible En la que han pasado Tres entrenadores Por ella Y que al final Lo ha cogido a las riendas El PLL de turno Y se han quedado Pues a la expensa De que acabe la temporada Pero tampoco se pueden Relajar mucho ¿No? Bueno La cosa es que El otro día Dio una rueda de prensa Y la gente le preguntó Por Joao Félix ¿No? El técnico inglés Ha dejado claro Que Joao Félix No es la solución A sus problemas Como entrenadores Dependemos de las cosas Que nos dan los jugadores Ese enorme talento Es algo Que quizás tuvimos O no En diferentes grados Pero también Tiene que tener Ética de trabajo Y naturaleza De equipo Que le caracterizan Es decir Le han llamado En esta frase Vago Vago Y egoísta ¿Vale? Vago Y egoísta Ética de trabajo Con Como diría Simeone Como dijo en su momento Simeone Con el talento No basta Y su espejo En el que mirarse Y esto lo digo yo Debió haber sido Antoine Griezmann Un Antoine Griezmann Que sí que es verdad Que cada vez que sale El tema de Joao Félix En el En el Atlético de Madrid O Se oye por ahí algo Siempre le dice al club Que lo mejor Es que Joao Félix Vuelva bajo la tutela De Antoine Griezmann Que habían conectado Muy bien Y que él cree Que puede revertir La situación Griezmann Realmente Y esto Me lo han contado Ya hace tiempo Pero bueno No ha habido No ha habido No ha habido oportunidad De sacarlo Griezmann En principio Cree que puede revertir La situación de Joao Félix Y cree que puede Hacer un jugador Como Quería Simeone A imagen y semejanza De Griezmann Vamos a ver Ser como su tutor Y ayudarle a reconvertir La situación Porque sabe que es bueno Griezmann Sabe que Joao es bueno Sabe que tiene calidad Pero que le faltan Pues esto Ética de trabajo Y naturaleza de equipo Y capacidad incluso De adaptación A según que situaciones Sigue diciendo Lampard No digo que Joao Félix No lo tenga Porque ha jugado con Simeone Ya te digo yo Viendo todos los partidos Del Atlético de Madrid Desde hace 31 años Que no la tiene Que no la tiene Y que es un jugador Bastante egoísta Y que eso de Defender Pues no La verdad No le gusta No le gusta Pero bueno En fin Pero al mismo tiempo Que encuentra su camino aquí Tiene que entender Lo que quiero A corto plazo Luego podrá mostrar su talento Una vez que Haga las otras cosas Una regañina ¿No? Lo cierto Que el atacante portugués Desaparecido de los 11 Y Joao Félix Se quedó sin diputar Ni un solo minuto Por primera vez Desde que Fran Lampard Tomó las riendas Del equipo E incluso desde que llegó Al Chelsea Es más Jugó a Aubameyang Que estaba totalmente Desfenestrado No Lampard Reconoce que No hay duda De que tiene un talento enorme Eso es realmente visible En el entrenamiento diario Mostrando en estos momentos Lo que puede hacer Alrededor del área Pero con eso no basta Joao Félix No es titular Desde el encuentro De ida de cuartos de final De la Champions League En el Santiago Bernabéu Bueno, en fin Es que No tiene No sé Mira, creo que al llegar Yo necesito encontrar Una estructura clara Y una idea clara De cómo trabajar sin balón Y ese es el reto De Joao Félix Ojo, eh Cuidado con esto, eh Necesito Lo que parece un 9 para mí Para la forma En la que quiero jugar Esas son cosas Que Joao tiene que demostrar Ya sea aquí O donde esté su futuro Eso no lo sé Yo sigo insistiendo Que creo que a Frank Lampard Le han dicho desde el Chelsea Que no van a comprar A Joao Félix Creo, eh Lo tengo Lo tengo bastante Bastante claro Y lo hablábamos ayer en directo Que por cierto Muchas gracias a todos Los que estuvisteis en el directo Me lo pasé muy bien Y quiero seguir Haciendo directos De ese tipo Me encantan O sea Me encanta hablar con vosotros Y reírnos Y pasarlo bien Esa noche, por cierto Después del partido Después del partido Sea la hora que sea Abro directo Para charlar un poquito Del partido ¿Vale? Bien Pues esto es el tema De Joao Félix Y vamos con las cosas positivas Os dije ayer Algo del Pacha Espino Que había encontrado En un programa De Canal Sur Y que todo el mundo Había perdido la cabeza Por decir No, porque el Pacha Espino Va a venir a ser El sustituto De El sustituto De 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 Reinildo Porque también acaba Contrato Y es que unos dicen Que no tiene calidad Otros que sí Otros que no Bueno, escuchamos Al presidente del Cádiz En un programa De Canal Sur Cuando le ponen Sobre la mesa Los rumores Del Pacha Espino Al Atlético de Madrid Yo no le veo fuera de Cádiz Me parece que Se ha integrado En el equipo Y en la ciudad Él Tiene claro que Si cambia Tiene que ser Para un proyecto De un salto Importante Si no se queda En su casa Que es Cádiz Vamos a esperar Bueno No, yo es que Le he dicho a Torero Al principio El capote lo ha traído Hoy rumores De un equipo Que está muy de moda Ahora últimamente Que está por la capital De España Y no sé yo Si eso tendrá Alguna ¿Al Atleti? Sí ¿Usted sabe algo? No, pero bueno Fíjate ¿Usted sabe algo? No, pero bueno Lo que voy a decir Sería un Sería un premio Merecidísimo Para el Pacha Me sorprende Si fuera el Atlético De Madrid Sí, sí, no, no Claro, usted ha dicho Si fuera del Cádiz Mejora Es su mensaje Se alegraría por él Por lo que ha dado Si fuera el Rayo No, pero si va al Atleti Sí Bueno, si fuera el Rayo No, eso es como un ejemplo Si fuera el Rayo No, si va al Atleti Al Atleti Sí Sinceramente ¿Vale? Yo Veo al presidente Que no sabe muy bien Que va a hacer el Pacha Espino Pero Quiere convencerle Para que se quede En el Cádiz Y hablando ya Única y exclusivamente De que nuestra banda izquierda Fuera Reinildo Pacha Espino Yo creo que Si no encuentra Nada mejor Calidad Precio El Atlético De Madrid Yo diría Sí Si no encuentra Nada mejor Me repito O sea Me explico Perdón Un jugador Libre Que esté A buen nivel En Premier O en alguna Bundesliga Que haya hecho Unos numerazos Esta temporada Que pueda Venir a A sustituir A Reinildo Que sea Un pelotazo De esos No Una triple B Como decimos aquí ¿No? Bueno, bonito y barato Entonces Me iría por ese Pero el Pacha Espino No teniendo mucho nombre Y sobre todo Teniendo Ética de trabajo Como le faltaba Yo a Félix Ética de trabajo Y sobre todo Capacidad de sacrificio Brutal A pesar de que A lo mejor No tenga la calidad Que pueda tener Otro tipo de futbolista Yo te digo Que en el Atlético De Madrid Cuajaría Yo te digo Que si lo traen Porque No hay fichajes De más renombre O incluso podría Superar los de más renombre Cuenten conmigo Cuenten conmigo Porque tíos así Me gustan Sinceramente ¿Vale? Y tiene que dar Un paso adelante El Cádiz A veces se le queda Bastante pequeño Pero oye Que si renueva Con el Cádiz Nos alegramos Porque a mí me cae Super bien En un equipo como el Cádiz Y el Pacha Espino Me parece Un buen futbolista Os recuerdo Que en ese carril izquierdo O en el lateral izquierdo Vendría a ser titular Durante un par de meses Por lo menos Hasta que Reinildo Se recupere del todo ¿Vale? Y luego ya pues Obviamente volvería Volvería Reinildo ¿Qué pensáis vosotros Sobre el Pacha Espino? Pacha Espino Si de primeras Si no hay más Oportunidades de mercado No Bueno Me lo dejáis aquí abajo En los comentarios Y vamos con la última noticia Que la daba Mateo Moreto Esta mañana En este En el programa De relevo Que hablaba De renovaciones ¿Vale? En principio Hablaba de la renovación O del blindaje Que quiere hacer El Atlético de Madrid Con Nahuel Molina Pero dice alguna cosita Más interesante Escuchamos Me interesa Nos preguntan por el chat Cosas del Atlético Vamos a hablar de Nahuel Molina Un fichaje que contaste aquí Un fichaje Que pudimos ver en directo En este canal Con el compañero Marcos Durán En Barajas Recibiéndolo ¿Qué está pasando Con Nahuel Molina? Sí Nahuel Molina Te voy a decir Diego Que Claramente El Atlético de Madrid Tiene Tiene Una agenda Muy Muy llena De reuniones Y de cumbres Porque tiene que resolver Quedan por resolver Algunos temas Y hay Claramente Prioridades Como El tema de Carrasco Como el tema De Morata Como el tema De Coque Como el tema De Hermoso Ojo Ojo con esto Hay otros jugadores Vale Paramos aquí Porque dice Tema de prioridades Para el Atlético de Madrid La prioridad La prioridad Y mete a Carrasco Dentro del tema De las renovaciones Os recuerdo Hermoso acaba Contrato en 2024 Morata Acaba Contrato también En 2024 Coque También Y Carrasco También Y mete a estos cuatro Mete a estos cuatro En las prioridades Antes de blindar Bueno De llegar a un nuevo acuerdo Por Nahuel Molina Me parece Bien Y yo De verdad Espero Que no se Llegue al final Del mercado Para renovar A Coque Por lo menos Y a Mario Hermoso Lo que Yo creo Que se debe Lo que yo creo Que se debería Renovar Yo Vale Morata También merece Pero yo creo Que se debería Renovar Primero a Coque Y luego a Mario Hermoso Y luego ya A los demás Esperemos Que no se llegue Al final Del mercado Y que jueguen Con el margen Que les sobre Que eso me lo Conozco yo Que eso lo hicieron El año pasado Que jueguen Que estén jugando Con el margen Que les sobre O bien Que ni siquiera Anuncien Esas renovaciones Como fue La del caso De Lemar Como la renovación Automática De Felipe O como Por ejemplo La de La de Oblak Que ya os conté Ayer en el En el directo Que Desde el Desde el entorno De Oblak Están un poco Preocupaditos Porque pueden Pueden liarla Con el contrato Están un poco Preocupaditos Porque pueden liarla Con el contrato De Oblak O sea Cuidado con esto Pero bueno Me gusta Que antes de De subir sueldos Prioricen renovaciones Que Acaba el contrato Dentro de un año Y El club Se está moviendo Y está trabajando Para Resolver Todos estos temas Pero La noticia Que te voy Y que vamos A adelantar Hoy El relevo Es que El Atlético De Madrid Entre ellos Entre Las otras Prioridades Quiere blindar A Nahuel Molina O sea El Atlético De Madrid Está súper Contento Con el rendimiento De Molina Quiere Hacer Todo lo posible Para que El argentino Sea Totalmente Satisfecho De Bueno De su contrato De su vínculo Con el Atlético De Madrid Que es un vínculo Hasta 2027 Ok Muy Muy pronto Habrán charlas Entre El club Y El representante De Molina Ojo Para Para hablar Para ver Cómo Mejorar Este vínculo Bien Que como te dije antes Acaba en el 2027 Pero Cuando yo te digo Mejorar Este vínculo No es Simplemente Un tema De Duración O sea Que muy Posiblemente Se podría quedar El vínculo Hasta 2027 Y las partes Van a mejorar Otras cosas Del contrato ¿Sabes? Entonces La noticia Que te voy a decir Es que el club Está súper Contento Quiere Que Molina Se quede En el Atlético De Madrid Se quede Tranquilo Y Se quede Contento Y El club Cree Que sea Uno de los jugadores Intransferibles No, no A ver Obviamente Es intransferible Claro Para El futuro Claramente Te estoy Hablando De un futuro Sabes Que en el mundo Del fútbol Puede pasar De todo Pero Yo hablo Más De un futuro Cercano Como puede ser El mercado De verano Que viene Entonces Claramente El Atlético Quiere quedarse Con Molina Y quiere Que Molina Sea totalmente Satisfecho Con su vínculo Contractual Con el Atlético Así que Muy pronto Las partes Van a hablar De ese tema Pues ahí lo tenéis La noticia Que nos cuenta Mateo Moreto A las 9 y 53 De la mañana Del miércoles 3 de mayo De 2023 El Atlético De Madrid Quiere blindar A Nahuel Molina Están contentos Con él Y Va a pasar Todo lo que ha contado El bueno de Mate Hace unos minutos Por Aquí Me gusta esto No me lo esperaba Para mí Nahuel Molina Hicen una primera vuelta Muy mala Eso es verdad Primera vuelta Que no me gustó Y una segunda Muy buena Literalmente Antes del Mundial Fatal Y después Muy bien Es que Diego Yo veía Claro En el fútbol Puede pasar Muchas veces Que el jugador Rinde De una manera En una liga Luego pasa a otra liga Con otra camiseta Con otra presión Con otra tensión Y no rinde igual Pero el jugador Que ahora mismo Se ve En el Atlético Es lo mismo Que yo he visto En el Udinese Durante el último año Que se quedó En el Udinese Así que Me extrañaba Un poco Porque Molina Tiene Esas calidades Es muy bueno Sabe Sabe asistir Sabe marcar goles Sabe aportar mucho al equipo Eso es verdad Y la verdad es que El club nunca Nunca duró De Molina Porque yo me acuerdo Que antes del Mundial De que se hablaba De no sé qué Que Molina En Enero salía Eso es verdad Hubo un rumor De eso De que se lo querían Se lo querían fulminar Porque Porque en el club Había gente Que estaba como muy Insatisfecho Con Molina Habría podido salir Y no sé qué Siempre me habían dicho Que no Que absolutamente Luego Molina Ganó el Mundial Con Argentina Y ahora mismo Estamos hablando De un club Que quiere Que sea satisfecho Aún más Con su contrato Así que Lo veo Lo veo súper perfecto Y súper bien Me gusta El súper perfecto Súper perfecto Mate Último nombre Sí, sí Súper perfecto Bueno Pues nada Aquí tenéis la noticia De Molina Me parece bien Sinceramente Como os estoy diciendo Que lo Que lo Blinden Pero lo que me ha gustado Es las prioridades Eso me ha gustado muchísimo Mi gente Hasta aquí el vídeo Os recuerdo que Mañana Bueno mañana Esta madrugada Cuando acabe el partido Tendréis el postpartido La rueda de prensa Y luego haremos un directito Aquí para hablar un poquito Con vosotros ¿De acuerdo? Por fin Darle like Muchos like Muchos like Muchos like Y suscribiros Y lo que queráis Me lo dejáis en los comentarios Nos vemos luego Adiós Chao Chao